Android O se prepara para llegar a nuestros celulares y otros dispositivos en los próximos meses con grandes novedades y por ahora su versión beta nos tiene muy emocionados de al menos 7 de ellas. Treble cambia la arquitectura de Android para permitir que los fabricantes puedan liberar más rápidamente las siguientes actualizaciones de Android, así que es posible que en un futuro nuestros celulares se puedan actualizar más rápido de lo que generalmente lo hacían. Imagen en imagen o picture in picture te permiten, por ejemplo, ver un video de YouTube mientras navegas por otra aplicación o por la interfaz del celular con solo presionar el botón de inicio. Además, puedes pausar, mover y cerrar esa ventana flotante sin muchos problemas. Google asegura que con Android O algunos celulares se podrán encender hasta dos veces más rápido que antes, mientras que algunos apps podrán duplicar su desempeño para ofrecer una mejor experiencia. Aunque este es otro aspecto que no es muy visible, Google asegura que la duración de la batería se podrá extender gracias a nuevos límites automáticos de procesamiento y funciones de apps en segundo plano. Las notificaciones tienen grandes cambios. Traen canales para controlar qué clase de notificaciones recibes de cada app. En el panel de notificaciones podrás identificar a través de íconos qué apps tienen notificaciones pendientes, así no estén visibles. En la pantalla de inicio los íconos ahora te indican a través de un punto que tiene una notificación pendiente y probablemente lo más interesante es que ahora podrás posponer notificaciones. Por último, Android O ahora integra un nuevo API que permite que el sistema te pueda ayudar a autocompletar nombres de usuario, contraseñas, direcciones y más en toda clase de aplicaciones, no solo en Chrome. Android O estará disponible en tercer trimestre de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!